Trajimos unos fideos con salsa bolognesa, bueno, para toda la gente que está acá en la plaza. Luego acá nos vamos al otro punto de encuentro, que es el Hospital San Martín, y luego los locales comerciales del centro donde duerme mucha gente. Se siente el olorcito, la comida muy caliente, muy a punto, ¿no? Empezamos a cocinar a las cinco y media de la tarde con otro de los voluntarios, y bueno, llegamos justo para la hora que teníamos que llegar. El punto de encuentro es acá en la plaza, a las nueve de la noche, por calle Andrés Pasos. ¿A dónde se pueden hacer las donaciones para el televidente que dice, sí, yo quiero colaborar? Bueno, a partir de esta semana tenemos nuestra propia sede, en calle Libertad 272, entre Perú y Babio. Ahí de mañana, de 9 a 11 de la mañana, y de 17 a 19, la gente puede acercar las donaciones. De igual manera, seguimos recibiendo donaciones en Panadería La Unión, ubicada en Perú e Italia. ¿Cuántos kilos de comida han preparado de este rico viso? Y son 18 paquetes de fideos y 9 kilos de carne picada. ¿Es decir que aprovechan toda la donación o la van administrando? Las donaciones que entran van para los días que cocinamos nosotros, para las recorridas nocturnas, y para los dos comedores comunitarios que tenemos en el barrio San Martín y Antártida Argentina. Hace mucho frío el día de hoy, sí, la verdad que cada vez tenemos más familias que vienen a comer desde las primeras veces que salimos de recorrida. Hoy tenemos casi el doble de gente de cuando empezamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.